Escondiéndome en el baño, en el revento más popular Me podría quedar oculta y no hay nadie quien lo pueda notar Asqueroso en el baño, pues su amigo lo quiso abandonar Pretendó orinar sin incomodar, simulando que chequeó el celular Todo fue un placer cuando fui parte de un par Sin culpa que a tener, su mitad ya no está Soy solo, Michael en el baño, Michael en el baño, en la fiesta El tiempo se me va, solo Michael en el baño, en la fiesta No puedes entrar, a qué esperaré hasta poderme ir Y con la pared voy a convivir Soy solo Michael ignorado, Michael solitario, Michael en el baño Solo él, solo está él Escondido y era afuera, ignorando nuestra amistad Recuerdos se van, me va a reemplazar con un parecido al original La borracha está cantando como Whitney a toda voz Aguardé su sombra y me quiero hundir Y me hace sentir, ya no hay nadie con quien compartir las bromas Escondido, soy solo Michael en el baño, Michael en el baño, en la fiesta No tomaré jamás Michael en el baño, Michael en el baño, en la fiesta Me ahogo en lágrimas y solo me encontrará hasta no más llorar Mis ojos se enrojarán, no tengo a quien culpar Solo Michael ignorado, Michael solitario, Michael en el baño, solo él Afuera están tocando Demonios casi salgo Me abandonó, fue su intención En esta zona de explosión Siento el subir de la presión Venir aquí fue mi aflicción Me echó agua en la piel y llego a un mejor nivel Y cuando todo se calmó, todo el sonido se acabó Y llego a anhelar los momentos de ayer Me miro en el espejo, su indudable reflejo Y no hay quien lo niegue Yo soy En la fiesta Que vergüenza me era el Michael en el baño, en la fiesta La noche es fatal Quisiera en casa adormecer Con porno en maratón No sé el propósito en nacer Soy una maldición Yo soy Michael El conflicto seguro es drogadicto Tiene un pet de crucer Dos tremendos lucen Michael solitario Lo ignoras al diario Michael en el baño Solo él Solo está él Solo está él Nadie me conoce Y lo sé Linda fiesta Qué gustosa fue